En promedio, cada uno de nosotros consume 12,000 kilovatios de energía eléctrica por año. La mayor parte de nuestras actividades, como ver televisión, escuchar música, navegar por internet y chatear con amigos, requiere mucha electricidad. Tómate al menos una hora diaria para relajarte, leer o salir a caminar. Dío Día, otra forma de salvar el planeta.